¿Qué tal? Muy buenas noches. Continuamos con nuestra semana. Hoy ya es sábado. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que tenemos, por supuesto, muchísimos temas de los que hablar, entre ellos que seguimos en la Semana Europea de la Movilidad. Enseguida vamos a ver qué nos dé para mañana. De momento vamos a ver qué tenemos preparado para nuestro programa de esta noche. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Luego vamos a también comentar un poco por encima, bueno, sobre todo recordar algunos de los detalles que ya nos comentaron ayer desde Alzheimer León de qué es lo que se busca hoy y sobre todo cuál es la campaña específica de este año. Además, este fin de semana es súper activo. Hay muchísimas cosas que hacer, como por ejemplo, celebrar la Más Que Fiesta en el Parque San Francisco. Enseguida vamos a tener a dos de los protagonistas, dos de los artífices de este encuentro que va a tener lugar mañana. Vienen de Más Que Perros y nos van a contar todas las actividades que han preparado. Además, vamos a darnos una vuelta por las calles de Benavides, porque si recordáis, ellos acuchan palabras desde hace unas semanas y además cada vez más palabras. Así que nos hemos acercado hasta allí, bueno, nuestra compañera Alba, para conocer un poquito más de nuestras palabras. Y por supuesto, se celebra mañana la Feria de Hortalizas y Legumbres en Villares de Órbigo, que alcanza ya su decimonovena edición. Así que van a estar más que invitados a llenar esas despensas, esos maleteros de los... ...al alcalde y al concejal de Villares esta noche con nosotros. Decíamos, todavía no finaliza esa Semana Europea de la Movilidad, nos quedan todavía actividades previstas y voy a cogerme la chuleta que la tengo por aquí, porque mañana se celebra el día sin coche y el día de la bici. ¿Qué significa esto? Que desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, mañana habrá transporte gratuito en los autobuses urbanos durante toda la jornada. Además, por supuesto, se celebra ese día de la bici. Más cosas que tenemos que contarles. Bueno, me voy a venir para acá porque decíamos, hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Y claro, lo que buscan es no solamente concienciar acerca de esta enfermedad neurodegenerativa, sino que además lo que nos piden es colaborar en la medida de lo posible. ¿Cómo? Pues donando nuestro cerebro. Que una vez que ya hemos vivido, hemos sentido, hemos pensado y recordado con nuestro cerebro, una vez que faltemos, qué mejor que poder seguir colaborando con la investigación y que algún día, bueno, pues nadie tenga que sufrir la enfermedad del Alzheimer. Vean el siguiente vídeo para comprender un poquito mejor en qué consiste la campaña de este año. A pesar de que nuestro cerebro tiene 86.000 millones de neuronas, la muerte de nuestras neuronas significa literalmente nuestra muerte. Tu cerebro, el mío, todos los cerebros humanos son vitales para investigar y descubrir una cura para el Alzheimer. Hay que donar cerebro porque donando cerebro sabes que vas a mejorar la vida de alguien en el futuro. Y aparte, ¿qué vas a hacer con él después de morir si se va a pudrir en una semana? Es la mejor forma de utilizarlo. Donar cerebro nos sirve para disponer de tejido y así estudiar las enfermedades y clasificarlas y ver cómo de avanzadas están. Y por otro lado, nos sirve para guardar tejido que pueda servir para futuras investigaciones. Cuando me contaron lo que suponía donar cerebro, realizando un reportaje sobre el Alzheimer, la verdad es que me quedé alucinado y cuando me dijeron si me animaba a hacerme donante fue imposible negarse. Mi madre tenía la enfermedad del Alzheimer, mi padre no y los dos fueron donantes de cerebro. Soy Javier, una persona diagnosticada de demencia. Para mí el donar cerebro es fundamental para salvar en el futuro a personas como yo. Solamente entendiendo cómo funciona el cerebro por dentro, podremos curar en el futuro la enfermedad de Alzheimer. Dona tu cerebro. Bueno, pues ese es el mensaje que nos hacen llegar desde la Fundación por un Mañana sin Alzheimer de aquí de León. Pero nosotros hemos querido salir a la calle porque, aunque el Alzheimer es una enfermedad con la que todos estamos más o menos familiarizados, a todos nos suena este nombre, comprendemos realmente lo que implica, tenemos ese miedo a que nos suceda algún día. Bueno, pues nosotros precisamente hemos salido a la calle para comprobarlo. El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer. En toda España se van a celebrar diversas actividades para concienciar y, sobre todo, difundir información al respecto. Pero, ¿qué sabemos sobre el Alzheimer, la enfermedad del olvido? Del Alzheimer sabemos que es una alteración neurodegenerativa que suele aparecer a partir de los 65 años, aunque también puede presentarse entre gente más joven. Un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. Para muchos, la idea de perder la memoria y todos los recuerdos y convertirse en una carga para el ser querido es una imagen insoportable. El miedo al olvido de los más allegados es uno de los grandes temores de esta enfermedad. A mi familia. A la familia. La familia. La familia, ¿por qué? Sí, porque es lo más importante. Mi familia. Creo que son los más importantes en la vida de una persona y sería muy triste. Bueno, olvidar, saber quién soy. Eso es lo peor que se puede olvidar. El 80% de los enfermos de Alzheimer están cuidados por algún familiar. A menudo carecen de ayuda económica y no saben cómo deben atenderlos ni enfrentarse a esta difícil tarea. La enfermedad de Alzheimer nos recuerda que aprovechemos al máximo nuestro tiempo, nuestros recuerdos y a nuestros seres queridos. Como todas las cosas, habrá que investigar a fondo, a ver si salíamos adelante. Porque es algo que le puede pasar a muchos, a mi abuelo le pasó y es horrible. Entonces, es mejor que se sepa más. Desde luego, ánimo a todos los familiares, sobre todo, yo creo. Cada minuto se diagnostica un caso de Alzheimer en el mundo. Una enfermedad que nos despoja de aquello que nos hace realmente humanos, de la capacidad intelectual. Son décadas y décadas intentando buscar el tratamiento eficaz, intentando buscar una esperanza para el Alzheimer. La verdad es que yo creo que conozco el tratamiento eficaz, intentando buscar el tratamiento eficaz, intentando buscar el tratamiento eficaz. La verdad es que yo creo que coincido con los leoneses que han participado con nosotros en este reportaje. Creo que lo que más miedo me daría, sin duda, es olvidar a mis seres queridos. Yo no sé si a vosotros, chicos, buenas noches también. Hola, buenas noches. Pensando en algún día, en el futuro. Por supuesto. Además, la asociación de Alzheimer en León hace una labor espectacular y hay que seguir apoyándoles. Eso es. Bueno, vosotros no estáis aquí para hablar de Alzheimer, a pesar de que hoy sea el día mundial de esta enfermedad, sino que vosotros mañana tenéis fiesta. Habéis venido, además, acompañados de los que son los verdaderos protagonistas de la más que fiesta de mañana, ¿verdad? Sí, ya por quinto año consecutivo tenemos la más que fiesta, este año en el Parque San Francisco y aprovecho para, ya de entrada, sí, para dar las gracias al Ayuntamiento de León por la colaboración que han tenido para que mañana sea realidad esa fiesta. Bueno, una fiesta, además, que es que va a tener todo tipo de actividades. Habéis pensado, yo creo, que en todo, no solamente en los pequeños peludos, sino en todo el mundo. En los familiares, en los niños, en todos. Sí, en los pequeños normales, humanos también. En los que no son peludos, ¿no? Claro, claro. Bueno, y en la gente, en la hora de comer, para hacerlo un poco más ameno, para que vaya más gente y hacerlo un poco más entretenido, organizar un poquito todo, juntar un poquito todo. Porque empezáis desde las 12 de la mañana aproximadamente, ¿no? Sí, empezamos sobre las 12 de la mañana con actividades infantiles, centradas en temas como reciclaje, la ecología, el respeto a la sociedad, a la comunidad, a los animales, por supuesto. Actividades en las que van a poder participar los niños, los niños y los perros, los niños, los perros y los padres. Depende un poco como ellos quieran, ¿no? La idea de la más que fiesta realmente es una fiesta, pero que también intentamos fomentar la convivencia, reivindicar esa convivencia, que tan necesaria es a veces, ¿no? Luego tenemos, ha habido un cambio en el programa, ya hay, va a ir una batalla de rap de unos chicos de aquí de León, una batalla, no sé cómo lo llaman. Batalla de rayos. No sé exactamente cómo la llaman. Bueno, que para vosotros es más que rap. Sí, más que rap. Para que nos entendamos. Nosotros somos muy simples, a todos los que nos dicen más que ya está. Ahí está, exactamente. Luego tenemos la paella, siempre con dos versiones, siempre hacemos una paella, hacemos una versión carnívora, digamos, y una versión vegetariana. Ajá, estupendo. Porque evidentemente hay gente que no come animales, que es más vegetariana, más vegana. Y luego ya por la tarde viene la parte fuerte de la fiesta, que tenemos una actuación del Mago Cés, muy conocido aquí por las tierras lonesas. En la casa también, nos acompañó en las fiestas este año. Exactamente. Y luego tenemos la exhibición de los perros del ejército de tierra, que viene desde Burgos a hacer una exhibición. Pues porque nos gusta traer ese tipo de animales que son diferentes a los nuestros en el sentido de sus habilidades. No por supuesto en lo que sienten ni en cómo viven, sino en qué habilidades tienen. Oye, lo mismo tenemos algún perro en casa que tiene esas habilidades y al ver esa exhibición lo mismo se le despiertan ahí un poco los poderes, como quien dice. Más cosas que tengamos para la fiesta. Terminamos la fiesta, ya estamos casi en el final de la fiesta, en este recorrido tan rápido que estamos haciendo, con la lectura del manifiesto. Siempre leemos un manifiesto que es, digamos, lo que va a narrar cómo va a ir nuestro próximo año. Ahí vamos a hacer públicas las demandas que tenemos hacia las administraciones públicas, qué queremos trabajar, un poco lo que vamos a hacer. Seguimos con la entrega del Premio Más que Perros 2019, que este año hay cinco iniciativas nominadas, que son los Amigos del Mocho, el grupo de Facebook, las Lomas Pulmón Verde de León, algo así, los planes Cerde San Sariegos, Villaquilambre, Valdefresno y Favero, el Bosque de Suri, que es una asociación cultural de aquí de León, y Natalia, que es la presidenta de Pelutines sin Suerte, una protectora de Ponferrada. Y finalmente terminamos la fiesta, como todos los años, con el desfile de perros y dueños. No de dueños y perros, en ese orden, de perros y dueños. O sea, si no hay perro, no pueden desfilar, básicamente. Y es una fiesta, bueno, pues durará ocho o nueve horas, y la idea es convivir. La idea es convivir, que se pueden acercar, por supuesto, la gente que no tiene perro, es más, les invitamos a que se acerquen, a que pasen con nosotros ese rato, que verán que no hay ningún problema porque los perros estén con nosotros, compartamos espacios. Es la idea de la fiesta. Además, precisamente, yo también quiero hacer esa invitación a las personas que a fecha de hoy no tienen perro en casa, porque vosotros habéis contado también con la colaboración de las diferentes asociaciones, que tenemos protectoras de animales aquí en León, y oye, quién sabe, lo mismo surge el amor, porque lo mismo van sin perro y de repente tienen una necesidad de incorporar un nuevo miembro a la familia, es que nunca se sabe. Eso es, este año es el año que con más protectoras contamos, van a venir en total 12 asociaciones protectoras, una de Guardo y otra de Cantabria, además se acercan, porque ya la más que fiesta se va conociendo fuera de León, entonces las pidieron acercarse. Y además contamos, que quiero decirlo y aprovecharlo, con la plataforma de entidades de voluntariado, que van a tener allí su mesa para hablar del voluntariado genérico de la ciudad, y con la asociación Síndrome Contenta, porque siempre la más que fiesta la abrimos a cualquier tipo de asociaciones, porque entendemos que tener perro no te excluye a hacer otro tipo de cosas, entonces siempre invitamos a otras asociaciones y este año contamos con ellas dos. Bueno, y aquí queda presente, ¿no? O sea, tener perro, puedes venir hasta la tele. A cualquier sitio. Pero además, oye, si se porta así de bien... Sí, la verdad es que es un poquito de educación, al final es como todo, la educación, da igual que sea animal, que sea persona. En estas jornadas de convivencia, además, supongo que haya muchas familias que puedan ver este tipo de cosas, precisamente. Eso sí, se ve esto, se ve también la parte mala, porque al final, entre tanto perro, tanto ajetreo, o pues quieras que no, algún ladrido de más hay, pero lo menos. Es como lo mismo que cuando tienes niños pequeños, que dices, no, es que hay un grito, bueno, es que son niños. Pues lo mismo, hay algún ladrido, bueno, es que son perros, no vamos a oírles piar, ¿no? El problema es que me oyeran. Nunca nos ha pasado nada. Si me oyeran perros tendríamos un serio problema, pero un perro ladra, al final... Bueno, y es un ratito, tampoco es todos los días, no se nos olvidó que la más que fiesta es una fiesta que nació con carácter de itinerante, que cada año cambia de barrio de la ciudad, entonces, bueno, al final la idea es eso, reivindicar, en el centro de León hay un pequeño problema a la hora de poder disfrutar de tu perro, porque no hay espacios verdes, entonces lo que hay que hacer es compartirlos, no hacer espacios exclusivos. Entonces, bueno, pues, este año elegimos el Parque San Francisco por este motivo, ¿no? Precisamente por eso. Por reivindicar que se compartan espacios, que no pasa nada por compartir al final. Y además es que luego tienes un perrete al lado y es que se te van las manos, tienes que ir a tocarles, hacerles tonterías, ¿verdad? O sea, que al final... Yo creo que nos pasa a todos. Bueno, pues vais a disfrutar de una fiesta en la que decíamos, está todo el mundo invitado. Por ejemplo, para la paella sí que veo aquí que teníamos que hacernos con un ticket, ¿verdad? El resto de las actividades supongo que más o menos, si nos pilla de paso, podemos pararnos y disfrutar de ellas. Pero para la paella sí es necesario que pasen por un stand primero, para que, oye, no se quede nadie sin comer. Eso es, para la paella sí. La paella tiene un precio popular de 6 euros, que es la ración de paella, la bebida, el postre, el pan. Y es lo único que tiene precio. Todo lo demás es totalmente gratuito. Puede venir cualquier persona, simplemente a ver al mago, simplemente a ver la batalla de gallos, a lo que quieran. La cosa es que compartamos ese tiempo. Bueno, Luis ha venido acompañado, pero supongo que tú mañana también vayas acompañado a la más que sienta, ¿no? Llevar a los míos, seguramente. Estarán allí, sí, claro, porque al final es su fiesta. Claro, no los vamos a dar en casa, pobre. Eso es, y además la fiesta, nosotros siempre decimos que más que perros no la formamos la persona, lo forman los animales y nosotros les representamos. Entonces sí, irán mañana a la fiesta. Estupendo. Bueno, pues chicos, nada, pasando fenomenal, yo invito una vez más desde aquí a los leoneses que nos estén viendo a que participen con vosotros, que se acerquen hasta el Parque San Francisco, que tenéis un montón de actividades de las que disfrutar durante todo el día, y sobre todo también conocer un poquito más la labor de esas asociaciones que van a compartir espacio con vosotros y que se reivindiquen de una vez por todas esos espacios de convivencia que hay que compartir y que, bueno, que ya ven, que es que aquí podéis venir cuando queráis. Gracias. Muchísimas gracias, chicos, que lo paséis fenomenal y a disfrutarlo. Gracias. Gracias. ¿Qué más cosas? Bueno, pues ahora de un lado del plató vamos a pasar al otro, al que tengo yo aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy ha finalizado ese encuentro de maestros artesanos floristas que se ha disputado en nuestra ciudad. Son, bueno, han sido, mejor dicho, tres días, tres días muy intensos en los que se han enfrentado a diez pruebas sorpresa. Además, tengo que decir que entre los 21 participantes había una leonesa, una artesana florista leonesa representando a nuestra provincia. Así que el lunes les veremos trabajar un poquito más de cerca porque hemos enviado hasta allí nuestras cámaras y conoceremos también al que ha sido ganador de este certamen. Mejor artesano florista de España, por primera vez en León. Además, fijaos la suerte que hemos tenido, que nos hemos traído nosotros también un regalito para nuestro plato, para ponerle esa nota de color. Más cosas que vamos a abordar hoy. Bueno, pues desde hace unos días sabemos que el próximo 10 de noviembre nos enfrentamos a unas nuevas elecciones. Tendremos que salir a la calle, volver a hacer ejercicio de nuestro derecho al voto y, por favor, salgan a la calle. Aunque a unos me parece a mí que les da más pereza que a otros. Y precisamente eso es lo que hemos salido a preguntar. ¿Ustedes están hartos de votar? ¿O les parece que tienen que salir una vez más a reivindicar cuál es su decisión? Pues me parece primero derrochar dinero y después una pérdida de tiempo de todo lo que se ha votado anteriormente. Con lo cual, somos el mes reír de todo el mundo con este tipo de votaciones y revotaciones y la gente hace muchas bromas, pero tiene toda la razón. Que hay que volver a votar. Pues se va y ya está. Estamos hartos ya de tanto, de tanto votar y eso. Pero bueno, oye, no queda más remedio, habrá que hacerlo, ¿no? Iremos porque nos mandan, pero por gusto no. Si no hay otra solución, pues habrá que aceptarla. Hay que aceptarlo, queramos o no queramos. Si no se arreglaron antes, pero se van a arreglar ahora. Así que a ver cómo nos van a tratar a los mayores. No, muy mal, pero fatal. No pienso hacerlo. Mal. ¿Por qué? Pues porque otra vez gasto de papeles, gasto de que nos pillen en los buzones de cosas y eso. Y es un gasto, a lo tonto. Está mal, que haya que votar otra vez está mal, pero vaya, habrá que ir a votar. Bueno, y me gustaría contarles en relación con este tema que yo lo he descubierto recientemente. Ya se podía hacer en las anteriores elecciones. Si ustedes no quieren recibir esa propaganda electoral en casa, pueden hacerlo a través de la web, de la sede del gobierno y renunciar a esa propaganda que les llega a casa y que muchas veces nos atiborra un poco los buzones. Yo ya lo he hecho, porque creo que voy a repetir, tengo claras mis ideas. Entonces, si a ustedes les pasa como a mí, que sepan que pueden renunciar a que les llegue de nuevo toda esa información para estas próximas elecciones del 10 de noviembre. Infórmense, ojo, porque hay un plazo máximo. Más cosas para esta noche. Bueno, se acerca cada vez más el Día de los Gentleman. Esa Gentleman's Ride que se va a celebrar el próximo día 29 de septiembre aquí en la capital leonesa y también en otras muchas ciudades de todo el mundo. Requisitos, sacar a la calle esas motocicletas con encanto, con personalidad, esas motos vintage, con sidecar. Bueno, tienen que meterse en la web para comprobar cuáles son las que están autorizadas a participar en esta marcha. Y otro de los requisitos, ir vestido como un gentleman. Da igual si eres hombre o mujer, solamente tienes que ponerte tus mejores galas y disfrutar de este día que va a ir acompañado de un recorrido por algunos de los puntos más emblemáticos de la capital leonesa. ¿Cuál es el fin? Bueno, pues precisamente colaborar con la investigación contra el cáncer de próstata y también contra los problemas de salud mental de los hombres. Como digo, a través de la web www.gentlemansride.com en la pestañita de León pueden inscribirse todavía hasta la próxima semana. Y ahora sí, con todo esto nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a contarles dónde es el mejor sitio para llenar sus despensas este fin de semana, mañana, en Villares de Olvigo. Así, como adelanto, enseguida volvemos. La seguridad de tu vehículo es importante para nosotros. Y por eso queremos recomendarte a los mejores especialistas en neumáticos de León. Grupo Velasco es una empresa familiar en la que sus profesionales sienten verdadera pasión por la mecánica. ¿Y cómo lo demuestran? Con la oferta Los Mosque Precios. Si tienes que cambiar tus neumáticos, no te lo pienses. Y aprovecha esta promoción en varios modelos de Firestone y de Bridgestone hasta el próximo 30 de septiembre. Recuerda, Grupo Velasco. Y qué buena pinta tiene nuestro platódo esta noche. Seguimos aquí en 8 Magazine León. Y es que mañana ya no nos quedan más días que esperar. Mañana mismo tenemos una nueva edición de la Feria de Hortalizas en Villares de Olvigo. Bueno, sumando ediciones, tengo conmigo al alcalde, José Castrillo, también al concejal José Raposo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Bueno, veo que habéis venido cargaditos. Sí, no queda otra manera más que presentar todos los productos de la huerta y, en este caso, de la huerta de Villares. Bueno, se suele decir que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Entonces, esto es quizá una pequeñísima muestra. Y digo pequeñísima porque cada año os juntáis un montón de productores diferentes con, bueno, con legumbres, con productos de la huerta, con un montón de cosas. Con lo que sale de la tierra. Y esto es una pequeñísima muestra. Si la gente quiere y lo desea, pues mañana mismo puede acercarse al Ayuntamiento a Villares y ver pues todo lo que hay expuesto, que es mucho y muy bueno. Tenéis contemplado material suficiente como para que todo el mundo pueda llenar las despensas, ¿no? Ojalá se acabe. Bueno, son, decíamos, 19 años ya de feria. 19, y tengo que decir que uno de los que está a mi lado aquí es uno de los precursores que inició esta feria. Ah, sí, José. En sus años tuvo, entre otra gente, la idea de promocionarlo y aquí estamos después de 19 años. ¿Y cómo fue esto? Nos juntamos un grupo grande de gentes jóvenes y decidimos que Villares, que era por tradición la huerta del pimiento, pues sacarlo adelante. Y nos animamos, nos animamos y bueno, los primeros años fueron muy tan difíciles, pero después ha ido, cada año hemos ido mejorando. Bueno, supongo que siendo uno de los precursores, llegaría un momento que dirías, ostras, si es que, bueno, como este año, ¿no? Ya son 19 ediciones, quién me lo iba a decir a mí, ¿no?, cuando junto con unos pocos más decidimos aventurarnos en esta locura. No le dábamos mucho por venir, pero sí, después ya fuimos mejorando, poniendo ilusión por la cosa y hemos acabado 10 ediciones. O sea que Villares es como la huerta de la provincia. Yo siempre lo he dicho, es la huerta de León, sin menospreciar a otros. No, por supuesto. Y habéis preparado además una jornada como venís haciendo en todas las ediciones anteriores, en la que, por supuesto, los expositores son los protagonistas, pero no los únicos. No, a ver, las ferias, pues hay que dar acogida a todo. Tenemos expositores de comida, expositores de artesanía, no vamos a despreciar tampoco lo que es el mercadillo de ropa, pero bueno, lo hemos dividido en secciones y en zonas para que se vea lo que es la feria, que al final es las hortalizas y legumbres. Bueno, y además que ustedes si se acercan van a tener la oportunidad también de catar el producto, que es que hay muchas veces que como consumidores nos da un poco de cosa el llevarnos a casa el fiarte, vamos a decirlo así, que te dicen, no, es que estos tomates son muy buenos, no, es que esta legumbre es muy buena. Oye, que es que van a tener la oportunidad también de probar muchísimos de estos productos, ¿verdad? Sí, bueno, el mismo día de la feria, mañana, a medida tenemos una degustación de pimientos. Por ejemplo, que decíais que además es uno de los productos estrella, ¿no?, en la feria. Sí, sí, es el producto principal. Y más degustaciones hay, no solamente de pimientos. Bueno, después por la tarde las sopas de ajo típicas que en la zona es lo que se comía y lo que se sigue comiendo, porque yo todavía he de reconocer que algún día se me escapan las sopas de ajo. Pero desde el principio poníais este tipo de atractivos a la feria. Sí, desde el principio la degustación del pimiento se empezó luego desde el principio y las sopas de ajo ya también después, a los dos años, ya empezamos también con la sopa de ajo. ¿Y qué hay que hacer para participar en la degustación del pimiento? ¿Simplemente estar allí o tenemos que coger algún ticket en alguna parte? En la degustación de pimientos no, en las sopas de ajo sí, porque bueno, pues los costes del ayuntamiento son altos, pero tampoco es nada, es un tiquetísimo. Exactamente, en los pimientos a mediodía es gratis para todo el que se acerque. Y luego además tendremos demostraciones en directo, no solamente en la oportunidad de catar, sino que por ejemplo decíais las sopas de ajo, bueno pues en ristrar esos ajos que hay muchos que dicen, ostras pues mira que me he hartado yo de ver las ristras de ajo durante toda la vida pero no termino de saber cómo se hace, bueno pues también van a tener oportunidad de verlo, ¿no? Sí, sí, también a mediodía antes de la degustación o durante la demostración de la degustación pues habrá una demostración de cómo se enristran los ajos, cómo se hacen. Y además tendréis la participación de Enrique Rebollo en esta edición de la feria. Ya el año pasado tuvimos la idea y la iniciativa de contemplarlo en el programa y fue tal éxito que dijimos, pues esto hay que repetirlo. Con los mismos productos que hay en la feria se coge, se prepara sus platos y algo que a mí me llamó la atención el año pasado, unas hamburguesas de lentejas. ¿Unas hamburguesas de lentejas? Digo, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno pues allí las hizo y… Enrique, por favor, si nos están viendo que nos manden la receta. Es algo chocante. Que repita este año. Sí, pero bueno, sí, este año pues tendrá otras ideas y allí lo veremos. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es cierto que muchas veces pensamos, Jolín, es que con los productos de la tierra siempre guarniciones, bueno pues una ensalada, una legumbre, pero hay que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Hay algo más. Por eso aquí Enrique hace una labor excepcional. Sí, sí, sí. Desde luego. Oye, dentro de todos los productos que nos habéis traído, por ejemplo, ya a cuestión de gustos, cuestión personal, ¿qué es lo que más os gusta, qué es lo que más os llama la atención, el pimiento por ser de la tierra? A ver, lo que dice el concejal, pimiento y ajo de Villares, pues no hay más. Siempre fue por tradición. No hay más. Claro. Siempre se anduvo por todos los mercados y fue siempre tradición, el ajo y el pimiento era el plato estrella de todo aquello. Y eso que nos habéis traído, fuera de la cesta, parece una lámpara. No, no, esto es una curiosidad. Es una variedad de calabaza. ¿Es una calabaza? Exactamente. Yo pensaba que los calabazos eran naranjas. Lo hay de todo tipo, exactamente, calabazas grandes, calabazas pequeñas, de este modelo, de otro, hay infinidad de… Esto se conserva en el agua, vaciándolas dentro, se conserva en el agua. No me digas. Ostras, oye… Varían de botijo antiguamente. El agua y otras bebidas, claro. Pero, ¿a día de hoy se consume la carne igual que de otras? Sí, sí, sí. ¿Sí? Madre mía, pues yo la dejaría en casa ahí de adorno más que de otra cosa porque es súper original en comparación con las que solemos tener en casa todo el mundo. Sí, sí, sí. Yo, pues ya digo que estaba acostumbrada a la que es más redondita, más… las de Halloween y este tipo de cosas… O las que hacemos de crema de calabaza y cosas así que son muy largas. Que viene a la cabeza el modelo… El estándar. El de siempre. El de siempre, sí. ¿También es de Villares la calabaza? Sí, sí. O sea, todo lo que nos habéis traído viene de huertas de allí, de la tierra. Sí. ¿Qué es lo que les hace diferente a los productos de Villares de los de otros lugares de la provincia? Que son de Villares. Y ya con eso es suficiente, ¿no? Pregunta por toda la provincia. Sí. La huerta de Villares es de Villares y lo que dice… Como picante de Villares siempre fue muy reconocido. Lo que dice el concejal en todos los mercados, desde Astorga, Valencia, Don Juan, Benavides, León… En cualquier sitio encontrabas productos de Villares y sigues encontrando productos de Villares. Pues nada, oye, yo invito a todo el mundo a que este domingo, mañana, coja el carro de la compra, vacíe bien el maletero del coche para los que vienen de un poquito más lejos y a llenarlos, a llevárselo absolutamente todo, porque por lo que me estáis diciendo no vamos a encontrar productos similares en otros puntos. Así que, oye, habrá que aprovechar la jornada. Exacto. Que además tenéis unas cuantas horas del día abierto. Pues empezamos desde las 9 de la mañana y se acabará de noche. A las 10 de la noche, o a las 11, o a las 12, o ya cada uno cuando considere que tiene que cerrar el día, ¿no? Sí. Bueno, pues a los dos muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que no sé si todos los productos que haya en la feria tendrán la pintaza de los que nos habéis traído ahí como muestra, pero la verdad es que dan ganas de tirarse en plancha a la cesta. La verdad que sí. Sí, sí, superan muchos, ¿eh? Muchos superan los productos que ellos tienen. Eso lo que tienen que hacer es llevárselos y luego cuando vayan haciendo las recetas escribirnos y decirnos, oye, la verdad es que me han quedado el plato que sea con los productos de la feria de Villares de lujo. Y así que nos vayan dando ideas también a nosotros. Pues sí. Para cocinar en casa. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Patricia. Un placer haberlos tenido con nosotros. Igual. Y ustedes ya saben, mañana, les están esperando desde las 9 de la mañana en esta feria que alcanza ya su decimonovena edición en Villares de Orvigo. ¿Qué más cosas tenemos para hoy? Bueno, pues muy cerquita de Villares, en Benavides, estuvimos hace unos días, porque bueno, recordarán de hace unos programas atrás, que un grupo, la asociación Ajube, decidieron, bueno, pues impulsar una iniciativa en la que recuperaban algunas palabras de, bueno, del diccionario Leones, de las que se utilizaban toda la vida y han quedado un poquito en el olvido. Pues en las puertas de las llaves de paso, en las fachadas de algunas de las casas de los vecinos, ahí es donde han decidido plasmar este diccionario tan original. Y tuvimos que ir allí a verlo en primera persona. Si os digo moñera o escañil, ¿os suena algo? Bueno, esto es solo una pequeña parte de las muchas palabras que la asociación Ajube de Benavides de Orvigo quiere que volvamos a introducir en nuestro vocabulario. Y para ello han creado un proyecto muy original, han pintado estas palabras y sus significados en las casas de sus vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy con las culpables de haber conseguido que Benavides de Orvigo se haya convertido en un auténtico museo de palabras en plena calle. Con Carmen, Vanessa y Sara, ¿qué tal estáis? Muy bien, encantadas de que estéis aquí, que os hayáis acercado a ver el diccionario público que hemos montado. Acuchando palabras, ¿es así como se llama este proyecto? ¿Cuándo nace y por qué? Pues nace en nuestras cabezas en el mes de febrero aproximadamente, porque vimos algo parecido en algún sitio, que una amiga nos mandó unas fotos y pensamos qué podíamos hacer nosotros aquí en Benavides similar a eso. Nos acordamos de las puertas del agua, nos acordamos de las palabras del libro de Santiago y luego se empezó a hacer realidad a mediados del mes de julio, que ya nos pusimos manos a la obra y empezamos con una y vamos por 70 ahora mismo. ¡70 palabras que están todas pintadas en las llaves de paso del agua del pueblo! Sí, es un lugar muy visible, prácticamente todas las casas lo tienen, en los pueblos, en las ciudades, pero en los pueblos, pues sí, las casas nuevas, entonces ir por el pueblo y ir viendo las palabras en las casas a la gente le parece muy atractivo y se genera una especie de museo de palabras y nos parece algo interesante. Y además, siempre con el objetivo de recuperar ese lésico que hemos perdido. Sí, 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 y sobre todo también yo creo que en muchas casas está sirviendo para conversaciones con esas generaciones de mayores que teníamos un poco olvidadas o a los que les prestamos menos atención, que te explican, te dicen, sí, pues esto se decía así, y yo creo que ellos se están sintiendo también muy reconocidos en este proyecto. Me comentabas que os habéis basado un poquito en este libro, de Santiago Rubio Pérez, que se basa también en eso, en recuperar palabras. Sí, es un libro que contiene infinidad de palabras que él fue recuperando en conversaciones con gente, le iban explicando para qué las usaban, qué significado podían tener y la mayoría de las palabras están sacadas de aquí. Algunas sí que a lo mejor no está en el libro, él las tiene recogidas y no sé si con este proyecto pues puede haber un segundo volumen, porque han salido más palabras y en las conversaciones, como decía Vanessa, de familias y gente, van saliendo más palabras. O sea, que se prevé que a lo mejor podéis pintar hasta más palabras. Sí, sí, de hecho tenemos en lista de espera... ¿43? Sí. ¿En lista de espera? En lista de espera, sí, hemos intentado avanzar todo lo posible en verano y mientras nos dé el tiempo un poco de tregua pues intentaremos hacer las máximas posibles, pero bueno, ahora que termina el verano ya va a ser más complicado, porque al final tenemos nuestras obligaciones laborales y, pero bueno, tarde o temprano, por lo menos las que están en lista de espera, esperemos que salgan adelante. ¿Cuál ha sido, Sara, la palabra más rara que te hayas encontrado? Bueno, voy a decir mi favorita. Yo soy defensora de atartallar. 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 No sé si sabes lo que significa. ¿Qué significa? Bueno, pues aquí en Benavides atartallar es cuando te pillas un dedo o te pillas algo con... Sí, te aprisionas, ¿no? Ay, me atartallé el dedo con la puerta o... Y esa es muy sonora, ¿no? Muy... Es bastante graciosa, además, atartallar. Si tú tuvieses que elegir alguna, ¿cuál sería? En mi casa hemos puesto azogue. Azogue. Azogue, que es como mucho nervio, como una persona muy inquieta, tener azogue. Esa es la que hemos puesto. ¿Y en tu casa? Pues en mi casa está pintada a cuchar, porque fue la primera, fue con la que hicimos las pruebas. La puerta de mi casa, no sé cuánto, si se rasca, igual ahí salen colores. Y entonces, bueno, acuchar. Yo siempre recuerdo a mi madre acuchando a mi hija y la cogía en brazos. Un poco acurrucar, ¿no? Sí, acurrucar en el regazo al bebé para que se duerma. Y siempre acucha, acucha. Decimos por aquí que en otras zonas cambian un poco la palabra. Dicen cochar, acuchar, pero aquí en Benavides es acuchar. Y como es la del nombre del proyecto, que es lo que hemos hecho con las palabras. Son ya casi como los hijos. Vamos por la calle viéndolas y siente una como cierto orgullo. Ahí estábamos nosotras, pintando. Y hemos acuchado las palabras para que se duerman en estas calles y se mantengan mucho tiempo entre nosotros. Yo ya he visto alguna, pero quiero ver más. ¿Me acompañáis? Venga, vamos para allá. Ya, ya, ya. Venga, vamos a la calle. Vamos a la calle. Santiago, esta era tu idea original y ya has tan copiado un poquito la idea. Bueno, sí, de alguna manera se ha dado publicidad a todo esto, de un tiempo a esta parte, componer un poco las referencias que vienen en este libro, en las tapas del agua de las casas. Este libro en su momento surgió hace así como 30 años de una manera extremadamente simple, hablando con la gente del pueblo. Es verdad que en aquella época era fácil porque la gente que había en el pueblo tenía muy bien, en la memoria colectiva todas estas palabras estaban, porque era gente que lo había vivido, que era su medio de vida. Entonces se empezaron a recoger palabras y en un primer momento se empezaron a escribir de una manera un poco inocente, en un folio, y poco a poco se fueron pasando y me fueron explicando el significado de todo esto, hasta que llegaron los ordenadores, se pusieron ya un poco en orden, se fueron tal, y un día, en un momento dado, Fernando Cornejo me dijo a ver si las podíamos publicar. Es verdad que se podían haber completado más, se podía haber hecho un trabajo quizás más grande, quizás más completo, y es verdad que también se quedó un poco corto, y yo he hecho de menos en el libro, más gente del pueblo, ahí aparecen 60 o 70 personas pero se podían haber puesto más. Y bueno, ahí quedó un poco la idea que surgió en su momento y quizás ahora en este tiempo, pues con todo esto se ha dado más publicidad. ¿Se esperaba esta tan buena acogida que ha tenido entre los vecinos de Benavides? No, el libro tuvo buena acogida cuando se celebró el séptimo centenario del Mercado de Benavides y ahí sí hubo gente que se interesó por él, pero después quedó un poco en punto muerto y ahora ha vuelto a resurgir por todo esto. Más de 70 palabras como estas y otras tantas en listas van a convertir y están convirtiendo ya a Benavides de Orbego en un auténtico museo. Yo he descubierto que soy un poco pispoleta, pitanguera y que tengo un poco de azogue. Bueno, pues tendremos que seguir aprendiendo y sobre todo no dejando olvidar esas palabras que se han utilizado toda la vida y que cada vez se utilizan menos. Así que hay que recuperarlas y esta iniciativa es estupenda. Vamos a pensar en despedirnos. La verdad es que es lo que nos toca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues recordando que solo nos queda una semana para el cuarto aniversario de Fere con el Bar. Será el próximo sábado a las 12 del mediodía. Cumplen cuatro años ya y nos van a contar en la próxima semana algunas de las actividades. Ojo, no todo porque hay cositas que van a ser sorpresa. Así que como no queremos contároslo todo, mejor que os acerquéis hasta allí. Y eso sí, antes de despedirnos recordarles que mañana se celebra el Día de la Bici en Villaquilambre con esas inscripciones que todavía pueden hacer a través de la plataforma online o en el propio ayuntamiento. Y bueno, hoy es sábado. Nos queda todavía un viernes de este mes que será el próximo con Gastón Música en directo en la terraza del Cúrcuma en el Olímpico de León. Será a partir de las 8 y media de la tarde. Así que... Ah, no, perdón. No es el próximo viernes, es el próximo jueves 26. Cambian este último día, esta fiesta para cerrar. Así que es el jueves 26 a las 8 y media de la tarde. Y sí, se acerca la hora de despedirnos, pero todavía me quedan un par de cosas por recordarles. Una, me la acaban de apuntar por el pinganillo. Mañana es el cumpleaños de nuestra compañera Patricia Bajo, también de nuestro jefe técnico Santiago Ordoñez. Así que como nos vamos a ver, un beso muy fuerte para los dos y espero que lo disfrutéis por todo lo alto con alguna cabeza de ajos o lo que quieras, ¿eh, Pitu? Así que tú eliges que es tu cumpleaños. Y qué más cosas, que la próxima semana, el miércoles, a partir de las 9 de la noche, ¿qué nos toca? Bueno, pues presentarnos nuestros nuevos proyectos, nuestros nuevos retos para esta temporada 2019-2020. Así que a partir de las 9 de la noche les esperamos aquí en la Ocho León en directo desde Casa Botines. Y nos vamos a ir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues disfrutando, disfrutando de las dos exposiciones que tenemos a día de hoy, temporales, eso sí, en el Museo de Sabero. Llevan por título Bárbara y 100 años del ferrocarril Ponfeblino, el ferrocarril que unía Ponferrada con Villablino. Y bueno, como no, en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León hacen ese guiño a la minería del carbón como hilo conductor. Así que todavía tienen tiempo de ir a disfrutar de estas dos exposiciones que, como digo, se pueden ir a visitar en el Museo de la Siderurgia de la Minería de Castilla y León, que se encuentra en Sabero, uno dedicado a la patrona de todos los mineros Santa Bárbara. Les vamos a dejar con estas imágenes y regresamos el lunes a partir de las 10 de la noche. Mirai, mirai como vengo yo, patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. En el Pozo María Luisa, trai la lai, la lai, la la lai. En el Pozo María Luisa, trai la lai, la lai, la la lai. Dieciséis mineros muertos, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Dieciséis mineros muertos, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Que importa categoríes, trai la lai, la lai, la la lai. Que importa categoríes, trai la lai, la la lai. Quedaron en el testero, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Quedaron en el testero, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Traigo la camisa roja, trai la lai, la lai, la la lai. De sangre de un compañero, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como ve. De sangre de un compañero, mirai, 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 mirai. De sangre de un compañero, mirai, 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 mirai. De sangre de un compañero, mirai, 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 mirai.